Señora Reina del Valle, Amantísima Patrona, eres fuente de alegría que nos guía y nos ampara. Ave, ave, maravilla del Señor, ave, ave, Virgen María. Señora Reina del Valle, Arca, fiel Madre amorosa, de tus hijos el clamor. Ave, ave, maravilla del Señor, ave, ave, Virgen María. Madre de cara morena, escucha nuestra plegaria, guarda en tus manos mi pena, dame luz, Madre admirable. Ave, 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 maravilla del Señor, ave, ave, Virgen María. Ave María del Valle, maravilla del Señor, de mi pueblo la esperanza, y de los hijos de Dios. Ave, ave, maravilla del Señor, ave, ave, Virgen María.